La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero como Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la tarta de dos latinos Y trato con la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, la mexicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Hicimos toda la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, la mexicana yo repito Y como a ti, con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba, el mundo se cuela Si tú eres latino, saca tu bandera Y en el rojo con la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, la mexicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyo ¿Qué me lo hacemos?